Ayer le adelantamos que terminó la gestión de María del Rayo Mendoza Farfán con titular del Cerezo de San Miguel en Puebla Capital. El 24 de julio concluyó con sus funciones como directora del penal, tras dos años y seis meses de labores. Y luego de que culminara también la licencia que solicitó a la Fiscalía General del Estado de Puebla, donde laboraba anteriormente. El titular de seguridad en Puebla, Daniel Iván Cruz Luna, agradeció el trabajo de María del Rayo Mendoza, que con una estrategia integral logró abatir la sobrepoblación del penal e informó que ella se reincorporará a la Fiscalía a la que pertenece. En su lugar estará Rubén Rojas Esteves como encargado de despacho del penal. Hasta ahora no se sabe si él continuará o pronto se nombrará a un titular.